La temporada alta de cruceros en Lanzarote comienza en octubre y termina en mayo. A pesar de ello, cada vez son más las embarcaciones turísticas que llegan puntualmente a los mármoles, como lo hacía el sábado el Ansem of the Seas, el segundo más grande del mundo en este sector, o esta mañana el Azura, con más de 4.000 personas a bordo, entre turistas y tripulantes. Los miles de pasajeros que vienen en cruceros como este dan vida a la capital. Desde el charco de San Ginés, pasando por la calle Real y llegando hasta la zona del reducto, dinamizan la economía recifeña. La zona del charco es una de las que más disfruta de la llegada de estos visitantes, sobre todo en horas diurnas. Bastante, se siente más el ambiente y los cruceristas que vienen para acá por el charco de San Ginés y vienen a dar una vuelta por aquí, se nota, claro que sí. Es bastante importante, se nota bastante. Cuando no hay cruceros, por la noche siempre hay movimiento, pero de día se nota bastante. Sí, sí se nota, sobre todo en los días que vienen cruceros se ve más movimiento por aquí. Sobre todo notamos que te dan ambiente a la zona, porque sí que es verdad que las primeras horas de la mañana igual suele estar, dependiendo que local, un poquito más tranquilo. Los días que hay cruceros notamos mucho movimiento y sí que es verdad que te animan la terraza, aunque sea a base de capuchinos y de jarras y de cañas, pues por lo menos dan un poquito de vida a esas horas que estamos un poquito más tranquilos. En cuanto al gasto que realizan estos cruceristas, depende tanto de su nacionalidad como del tipo de embarcación en el que hayan venido. Ni ponen problema por el precio, ni nada. Además, aquí los precios son muy asequibles, tampoco es como para tirar cohetes, no. Los precios son asequibles, aquí puede venir todo el que quiera. Depende de la época. Yo pienso que ahora mismo los cruceros, ahora en verano ya están aflojando más y los últimos estos cruceros son cruceros de, digamos, los más baratitos. Entonces son gente ya que viene con el dinero justo para gastar. Pero aún así sí que vienen, comen y no escatiman en gastar para comer bien. Pues depende un poco del crucero que venga. Así que es verdad que el año pasado sí tuvimos algún crucero de un poquito más calidad, digamos en el sentido de que si vienen buscando algo pues un poquito más, no mejor calidad, pero que sí que cuesta un poquito más de dinero. Pero en el 90% de los casos pues es el que viene buscando pues algo de comida rápida o simplemente tomarse eso, una caña, un cappuccino, una sangría, pues un poquito lo que buscan. Y lo que suelen pedir en los restaurantes del Charco, todo muy variado. Aunque el vino conejero y la comida típica del país no faltan. Piden mucho lo de Canarias, pero también quieren probar cosas nuevas. Nosotros aquí no tenemos casi cosas de aquí de Lanzarote, pero tenemos la carta de nosotros muy variada. Toda comida de toda parte de España y está muy buena. Y la gente viene a probar, a probar de todo, a probar todos los sabores. Cosas típicas, las cosas típicas. Aquí nosotros servimos cosas de taperío y nos suelen pedir lo que es la paella de marisco, las papas arrugadas, las cajitas de queso, jamón ibérico, croquetas, cosas así. Nos pasa más que con la comida, con el tema del vino. La gente viene a Lanzarote y al final se ha ido conociendo la marca Lanzarote como una marca de vino. Y la gente viene buscando vinos de aquí, de la isla. Con todas las bodegas que tenemos buenísimas, pues ahí nunca fallamos. Este mes y el próximo, otros ocho cruceros atracarán en el muelle capitalino, lo que afianza a los mármoles como uno de los puertos fuertes, también fuera de temporada.